¿Qué es la Dirección Provincial de Energía? Realmente es un complemento, faltan otras cuestiones más, hay que seguir invirtiendo, necesitamos más recursos humanos y también muy pronto vamos a tener 130 vehículos más para las fuerzas de seguridad que año a año hay que ir renovando. ¿Tuvo palabras, Gobernador, respecto a la situación tarifaria preocupante para la provincia? Claro, hacíamos un análisis para que la población sepa cuál es el valor de la energía para la provincia de Corrientes y cuál es el valor de la energía para provincias limítrofes. Tenemos casi una diferencia de 25, 30 centavos comparando con Chaco, con Misiones, con Formosa, con Entre Ríos y sinceramente no creo que estas provincias tengan un nivel de pérdidas menor que tiene Corrientes. Y así toda la energía en Corrientes es mucho más barata que estas provincias. Bueno, esta es una de las inconvenientes que tenemos, por eso hablábamos de la cuestión de la convergencia tarifaria, que lamentablemente el año pasado no dio resultado, por lo tanto este año no hemos podido avanzar. Y eso hace de que tengamos que tomar las medidas que tomamos, pero bueno, está a la vista que con recursos propios vamos avanzando. Muchas gracias. Palabra del Gobernador de la provincia.